hey caritas bienvenidos a otro episodio más de un podcast caro gracias a todas las personas que se están suscribiendo compartiendo comentando y están regando esta vaina como todos los invitados que tenemos por acá una buena excelente invitados especiales así que recibimos con un fuerte aplauso hay una dinámica y viene una dinámica ahorita para que presente alguno de los dos y yo me siento allí que más carita como están como valoran cómo los trata la vida claro mi hermanito bien bien gracias a dios estamos muy felices hasta que por fin oye si aprendiendo cuando va a ser la jugada hermano todo en el tiempo de dios amén así todo en el tiempo de dios y estamos muy felices porque estamos trabajando con una nueva producción estamos gracias a dios viajando bastante llevando nuestra música por todos lados gracias promocionando el trabajo nuevo las canciones ahí van sonando cada día más entonces hermano estamos bendecidos gracias a dios estamos gracias por su tiempo gracias por el espacio y por la disponibilidad porque sabemos que todo el mundo está en sus ocupaciones y que te presten o que te den que te brinden este espacio porque no todo el mundo está como con esa disposición como bueno comentando el tema de los eventos que tienen las presentaciones pero que me cuenta que hay un hermano bueno primeramente feliz feliz de poder compartir contigo este rato tan bacano tan chévere y bueno saludar a todos los televidentes a todas las personas que nos ven a los cariños todos todos los cariños a todos un abrazo muy especial con todo el cariño de parte de los camorales bueno y agradecido siempre con apoyo que nos han brindado siempre me imagino que en todas las notas que les hacen le hacen preguntas como que acerca de calerita y las cosas pero a mí sí me gustaría saber cuál de los dos fue el que el que tomó como que la iniciativa bueno fui yo fui yo y no y siempre donde tenemos la oportunidad de contarlo que va a ser una historia bonita y una una dios y dios y dencia que llaman porque pues yo lo que menos tenía pensado en mi vida era ser cantante yo estaba pues yo estaba estudiando en bogotá y luego calé me dice 20 estudia cartagena y yo estaba pendiente como de sus cosas pero nunca estaba de lleno en la música no estaba de lleno en la música no me gustaba cantar nada de eso me gustaba pero calés y me insistía que quería que yo fuera a cantar con todo ese tema y después de que pasa lo de calé yo recuerdo que uno de sus músicos hace la pregunta en voz alta y dice ahí ahora que vamos a hacer qué va a ser de nuestras vidas y yo no sé a mí se mete un arrebato y dije no se preocupen pelado que vamos a seguir con esto vamos a seguir con la educación que va a cantar creo que sí hermano juanca ricardo ya calé le había comentado de que le le gustaría que algún día yo fuera cantante que algún día me uniera con él o sea ya ellos habían hablado tantas bailas que juanca ricardo decía me dice me dice cáncer si tú decides cantar yo te apoya y así empezó empezó todo empezamos como que bueno listo la vaina va cuando tener despierta del coma le dimos la noticia de calé y lo que se nos ocurrió para que de pronto él también se diera cuenta que tenía un futuro por delante fue vamos a seguir vamos a seguir con el grupo de calé vamos a cantar cuando quisimos ver eso fue el 25 de agosto cuando quisimos ver ya teníamos dos fechas vendidas en noviembre el 4 de noviembre en montería y el 5 de noviembre en barranquilla llenísimo cuando quisimos ver ya era una realidad y así fue que arrancamos todo el proceso de los camorales o sea fue de un momento a otro no fue que bueno muchos dirán pero tan rápido no le guardaron luto calé no esos calés no lo puso en el corazón dios no lo puso en el corazón no lo regaló lo sentimos así y así lo hicimos pasaron un par de meses cuando ya estábamos en una tarima cantando las canciones echando para adelante pero terminaste los estudios y si tú no tuvieses dedicado a la música a que te hubiese gustado futbolista como oscarito pero yo jugaba más que él sabe futbolista entonces claro yo decía que iba a ser futbolista pero entendí entendí no yo entendí que que él mira verdad ya estábamos hablando voy a saltar un poquito estábamos hablando el libro que me estoy leyendo nos estamos leyendo el libro que nos regalaron y dice que él estaba insistía la mamá que quería hacer una cosa que quería hacer la otra y llegó a la música por llevó a la medicina por un dolor de cabeza por una migraña y se enamoró y se sumó se ocupan hoy en día el hombre vive enamorado de su carrera entonces nadie escoge lo que yo pienso que me sea el destino también te encamina donde tienes que llegar yo decía que va a ser futbolista después hasta 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 traque pero un día si estábamos estaba calé en la terraza de la casa tocando guitarra porque ser el despertador de nosotros y yo me levanté y me dijo te voy a enseñar a hacer voces así tal y empezó a enseñarme en caminarme y un día empecé a hacer voces yo solo ya ellos tenía ya había desarrollado como el oído para pasar donde iban las voces y ahí para empezar a hacer voces en serenata y la música hace coro hace coro si claro para que no se vaya el carita entonces como te digo la música me escogió y ya tengo ya 22 años en la música y agradecido con dios por el talento que me regaló y de poder compartirlo con todos los ídolos excelente y ahí vamos una vaina que ha sido lo que es lo más bonito de dedicarse a esta vaina del arte de la música casi lo más bonito hermano puede parecer una frase que dicen de cajón así pero el cariño de la gente más definitivamente cuando tú escuches tus canciones en la radio que tú de repente esté canaleando por ahí veas un vídeo tuyo que llegue a una ciudad un concierto y que la gente se te acerque a pedirte una foto darte un abrazo que vayas caminando por un centro comercial y te pidan una foto te reconozcan que te conozcan y digan esos son los camorales son los hermanos de caleros y de miguel ya eso es muy bonito la verdad es muy bonito y obviamente esto también hay cosas que que te van llenando que te van llenando que te van haciendo sentir que esto es lo tuyo por ejemplo cuando fuimos a viña del mar cuando recibimos la llamada porque a nosotros nos llamaron que si nos interesaba ir al festival de viña del mar o sea eso son cosas que uno no se las espera que uno no se las imagina pero que uno si las anhelan entonces el ser humano es feliz cuando cuando logra lo que lo que anhela en su corazón cuando dios le regala los anhelos del corazón a uno entonces nada la música definitivamente ha sido una bendición para mí aunque cuando empecé a estudiar lo que la anatomía a mí esa vaina me gustaba la verdad a mí me gustaba pero no era feliz yo no me sentía lleno pero mira yo cuando cuando cantamos en montería ok a mí no me conocía nadie en ese momento ya nadie sabía de la existencia de otro hermano de calés cuando yo me bajé los escalones después de cantar eso cuando en ese entonces se cantaban varias tandas y nos bajamos de la primera tanda y se me acercan 23 personas a preguntarme oye tú dónde estaba metido porque no sabíamos nada de ti regálame una foto cuando me dieron regalamos una foto compadre yo me enamoré de la música y esto es lo que yo quiero hacer mira y ahí haciendo un paréntesis por allá sí porque tú dices que hubo mucha gente que pronto no pues no sabía de que calés tenía otro hermano aparte de keyner claro pero fíjate que en ese entonces yo escuchaba en incluye yo yo sabría que había sido el viejo este man pero yo sí decía este mantiene el tono o el color parecido al de al de calé inclusive creo que hay canciones en donde hay una verdad entonces hay mucha gente que leyes te escane aunque se escale y me espera entonces exacto pero hay unas que yo grabé en guitarra que la gente cree que es cantable y hay gente que es del cd que nosotros el primer sí que hicimos hay gente que cree que la única que está en él si creen que la cantó tal eso así es la vaina pero bueno los notas que están muy bacanos me ha mencionado el tema de dios como es su relación con 1 a 1 a 1 a claro por la batería no lo que pasa es que bueno mira en todo ese en todo ese tiempo que que nos tocó y canet y yo comenzamos siendo literalmente unos niños tenía 16 años de 18 años nos agarra la fama así de repente el reconocimiento y la gente o sea todas esas cosas cuando tú de cuando dios no está en el asunto o sea las cosas así como llegas y se van pero nosotros hemos entendido gracias a dios a tiempo hemos entendido para que hayamos nacido y cuál era el propósito que tenía dios con todo esto que había pasado y decidimos aceptar nuestra vida porque no es reconocerlo sino aceptarlo de corazón nosotros somos bautizados obviamente tenemos el temor de dios una relación con dios obviamente somos como todos de carne y hueso pecamos fallamos una dos tres muchísimas veces pero siempre tenemos el temor remerente reverente que el padre que vive nosotros cuando lo aceptamos es que nosotros no se le tenemos una relación bacana para que la gente crea que este es un tema muy complejo es un tema que que es es de alguna manera aceptable que cada quien lo piense de una forma porque la relación con dios es una experiencia y cada quien la vive a su modo de manera distinta no en los mismos tiempos no se arranca de la misma forma hay gente que llega porque porque sí porque un día se levantó con ganas hay gente que llega es que está comiendo tierra son circunstancias cada quien lo vive de una manera pero como decía que dinero o sea nosotros somos pelados que entendemos y somos temerosos de él conocemos bien el palabra oramos tenemos nuestros espacios de intimidad con dios normales tenemos familia eso nos ha enseñado más a ver a dios también y queremos que nuestros hijos también conozcan eso mismo pero bueno hermano estamos todavía la gente debe entender que que uno vive un proceso en el sentido de usted para llegar donde está hoy en día tuvo que pasar por por la primaria por el bachillerato después fuiste la universidad y así fuiste escalando poco a poco entonces nosotros porque hay mucha gente que dice sí pero si conocen de dios porque están en la música secular porque dios saben que hasta qué momento debemos estar nosotros es una malo saber y él lo pondrá en el corazón de nosotros y nosotros tomaremos la decisión pero ahorita mismo estamos cantando la nuestra gente cantándole a los seguidores de mi papá los seguidores de calés haciendo música que es lo que nos gusta no se quería meter con esta jugada pero aquí están vengan 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 de una vez aquí de una vez aquí la entrega por mal así ahora yo les explico el porqué del carita venga por acá sin miedo entre en la oficina de parte de dígala y enseguida de parte de word 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 ok super super entonces cualquier vaina de la mano mayor de loca eso me lo bendiga ese emprendimiento tan bonito por ahí vio a los gemelos están comiendo ahorita y quedaron picados valentina se lo quería llevar aquí ahora que mencionaste que te dicen los sus hijos cuando los ven eso 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 es algo muy muy bonito saber y como digo cuando te incluyes adiós en el asunto todo de todo es para bien sabes que lo más hermoso que tus hijos ya yo que tú sí que bueno con nuestros hijos de repente ellos están jugando y se le viene la canción de uno de nosotros y la cante o sea qué cosa más hermosa ya yo ya se siente uno más que bendecido con una cosa de ellos se sienten muy orgulloso de nosotros y por eso tenemos que que llevarlo por el camino que dios ha trazado de antes de nacer ellos hay que uno que ya tiene el discernimiento y va conociendo cada vez más y ir guiándolos para que lleguen y cumplen el propósito que también me lleva a esta tierra que también es cantarle a todas esas personas que aman la música de los morales porque la dinastía baja es para largo y así entonces yo quiero darle un fuerte aplauso a los pelados aquí es un proceso que no ha sido fácil entonces bacano bacano que te recibo ahí porque pero pero no es estudio de paso les explico porque el carita carita al comienzo era una vaina de que yo le decía por por buscaridad hay carita de tal pero después yo me di cuenta de que fui creciendo el público está la vaina los caritas pero ya aparte del tema la vulgaridad y el carita del carita porque me sigue el que consuma el contenido mío el que le gusta esta vaina y el que está pendiente de lo que hace el caro por eso el caro y los caritas más cambia un poquitico la jugada si han sentido en algún momento como quedan como que esa vaina de la frustración no va bastante porque no hay yo digo que eso es una etapa donde uno tiene que pasar por esa vaina la mayoría de personas invitados que han pasado por acá yo les hago la pregunta y dicen que sí francio músico creo todas han tenido cantantes también tengo personas de farándulas del entretenimiento que han pasado por acá y me comentan lo mismo como que es una etapa no se pasa que este medio de nosotros y te incluyo porque pues obviamente para hacer frente una cámara hablar el contenido que tú haces también de humor todo eso de alguna manera el exponerse siempre va a conllevar a que muchas personas sientan que tienen el poder de hablar acerca de lo que tú haces y no está mal no está mal si lo pueden hacer el problema es que no no a veces no somos lo suficientemente conscientes o maduros de lo que estamos que nos cuesta ya a mí me costó muchísimo hubo un tiempo de mi vida donde yo iba a renunciar a la música dos veces estaba a punto de renunciar a la música porque las cosas no me resultaban como quería porque sentía o me enfocaba más en la gente que llegaba con el comentario negativo porque hay gente que de verdad llega simplemente porque no le gusta lo que tú haces lo que uno conoce en las redes como haters sí sí pues esas personas existen que a mí sus manos no me gustan y cogen y se meten a las redes de una mañana atacarte 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 y yo no entendía eso ni tenía la mentalidad suficientemente fuerte o madura para yo seguir en mi camino hoy en día gracias a dios creo que dios me ha blindado en eso y me ha mostrado de que lo que pueden decidir mi camino primero es dios segundo yo con mis acciones y tercero la gente que está ahí apoyándonos la gente que de verdad le gusta lo que uno hace y si hay personas que apoyan tu 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 talento pero que de vez en cuando también te dirán ojo que por ahí no es el camino porque uno no se la sabe todo yo tiene que también está dispuesto a escuchar entonces obvio hermano obvio yo te puedo decir que hasta a mí me tocó lidiar con la depresión aunque parezca que porque ahora todo el mundo también llegó un momento en que todos los famosos se deprimen de depresión no pero yo tuve psicólogo tuve psicólogo siento que fue una herramienta que dios me prestó para poder salir adelante mi hermano vivió todo el proceso conmigo mi esposa mis hijos mis papás y gracias a dios hermano hoy en día me siento muy feliz muy contento porque no tengo carga algún o sea no hago la música tampoco con presión voy a mi ritmo voy tranquilo estoy tocando y disfrutando porque estás haciendo el gano gano por lo que hago por por sí porque por lo que me gusta me compro mis cosas estoy tranquilo él sabe que pues claro obviamente al momento no somos siameses claro pero al momento de él de mi hermano estar frustrado obviamente yo lo sufría con él si me entiendes yo yo siempre he dado mi vida por mis hermanos él lo sabe y ahora tiene nos pasó algo que sólo dije así no vamos a comentar esta altura si es que somos los dos no somos ninguno los dos en el suelo los dos en la cama verdad mentiras entonces todo lo que le pasa a mis hermanos también es frustrado porque hay cosas también personales que no me resultan pero yo tengo una característica que no es por darme bombos ni platillos ni mucho menos me considero una persona fuerte en el sentido emotivo si me entiendes no sé si es que sea muy fuerte o es que soy muy dejado de las cosas que yo no me doy lo que no pude no pude no pude no pude y me queda no no pude bueno estamos hablando pues no pude y lo sufro y me fruto pero para adelante total como le están pasando no r r sí porque la gente yo pregunto que esto es una vaina porque mucha gente que ha pasado cuando viene acá cree que que me va a preguntar ya le dañaron en otro lado le hicieron descomplicado y la idea es que sean ustedes para que la gente la gente ya conoce el artista que conozcan el ser humano y está detrás del artista ahora si vamos unas preguntas bien para ganar estas son las que son son las que las principales espero que yo las dejo siempre para el final para que vayamos a como elijan vamos a ponerle ahora cinco personas elijan cinco personas algún lugar en el mundo y que en ese lugar sea la escena de su vida bueno vamos a tirar de cuatro personas ticos para que esa sea la escena de quiénes estarían la escena de mi biblia pero tiene que estar vivas no necesariamente como mi hermano calera yo dije que iba a mostrarme tal cual como si era la leonel messi tiene que estar mi compadre messi ahí en la mesa está pensando lo que más está buena la pregunta si está brava ya te tengo la respuesta bueno me tirando lo estoy mi hermano calé mira mira ahorita les dije después de la atención mi gente yo te dije que daba la vida por mi hermano pero con ellos se nos casi todos los días entonces para que sea la escena de mi vida ellos nos van a despegarse ya que más todos los días tiene que estar mi papá y mi mamá porque ellos que para mí son los seres más importantes de mi vida no faltan dos faltan dos mi hermano calé y la persona que me ha regalado la bendición más grande que mi esposa tiene que estar al lado la valentina te regaña vale no vale vale no eres tú ya nos separamos ya la sacaron la preñaza del estudio medio esas cuatro claro que tendría también otro como pero pero no estas cuatro pero estas cuatro ya en la escena de mi vida bueno yo me tiene exacto saben esto parece también otra locura pero si es una persona que me hubiese gustado conocerla y saber saber conocer más de él sino que ahora se me escapa el nombre no ni siquiera te metiendo a mi compadre me compara yo pero sabes a quién se llama creo que mario moreno no se mantiene que estar y también conmigo y el otro debería ser un ejecutivo bien bravo si no vale petro esa es la cena de tu vida oye pero lleva la valentina para que no se ponga celosa no va a meter a la vale pues ahora vamos a voltearle la vaina si tuviera una hora una hora ojo para estar para conversar no sé van a tener todo ese tiempo para estar con una persona que esté viva o no viva famoso no famoso quien sea quien sería si tuvieran una hora una hora para conversar con esa persona para estar no sé quien sería no va a parecer loco pero yo con jesús ya van dos así también que me tiraron eso no hay que ser no hay que ser no yo me siento con estos dos manes con que dinero y con eso que preguntarían tantas cosas de la primera lo primero que le preguntaría lo primero que le preguntaría es no no porque no no será yo yo le preguntaría que yo sé que la palabra dice que hay que poner la otra mejilla sí y que hay que ponerle un bojote ves pero si de verdad Dios nos juzgaría porque una vez en mi vida yo decida no ponerme esa es una pregunta porque a veces a veces o sea hay personas que no joda que tú le has brindado oportunidades y que tú sientes ya en un momento en que tú dices no joda o yo soy muy marica por cumplir exactamente de que tenga que poner la mejilla setenta veces siete que tengo perdonar mi hermano setenta veces siete o sea llega un punto en que uno dice no joda será que Dios se molesta si una vez en mi vida decido no poner más la mejilla dice buena dice buena yo no lo había pensado le tiraría ese penalti oye tendría que preguntarle muchas cosas muchísimas cosas una de las cosas que le preguntaría es por qué por qué por qué tenemos todo o sea por qué tenemos que morirnos si la vida es lo más hermoso que tienes o sea va a sonar feo porque es que la palabra dice que no debemos apegarnos a este mundo pero es que en este mundo hay tantas cosas que él nos ha regalado que disfrutamos pero tenemos que soltarlas en cualquier momento en algún momento entonces para que tenemos que morirnos dejenos vivir papilito sabes lo bueno que es comer y al baño con ganas y dormir con sueños hay muchísimas cosas muchísimas cosas que él nos ha regalado tú sabes es que mira si tú si tú te pones a pensar y tú te quedas quietecito y tú te pones a si tú te concentras a llevar el control de tu respiración tú te das cuenta que es una eso es una vaina que solamente él lo pudo hacer para tener que dejar de respirar algún día son muchas cosas que dijo hoy yo tendría otra pregunta también porque bueno yo tendría una respuesta para esa pregunta tuya pero yo le preguntaría como amor y yo no que no me señor así de esa manera es bueno entonces mira ya que hablan de eso como les gustaría que los caritas y sus seguidores no recordar todo el mundo como les gustaría que los recordarán ustedes como o sea como te sé lo que quiero decir pero déjame pensar la palabra exacta o sea como como un hombre de fe ok claro como un hombre de fe como un hombre que en algún momento pudo haber perdido todo lo que quería pero que creyó que dios es un dios de restitución de misericordia de de que si te da una palabra la cumple de que se puede demorar lo que quiera demorarse pero uno tiene que ir para adelante por lo que uno anhela si yo le pido a dios algo dios mío este es mi sueño esto es lo que yo quiero y si dios me da la bala así se demora lo que sea vamos para adelante o sea como un hombre de fe hay que recordarán como un un digno ejemplo de seguir por todo lo que hay por todo lo que hice hago y haré y por todas las cosas que deje de hacer para cumplir mi sueño elegante vamos ahora si por último una canción que no la ha interpretado e interpretado su papá que no sea ustedes prácticamente que sea otra persona que la interpreta otra persona pero que a ustedes les guste que usted diga esta canción no la cantó calé no la compuso calé no la cantó mi papá no la compuso cualquier género tienen vía libre o sea yo se la pongo y facilita o a veces cuando le dan mucho uno se se cierra más no de todo como ahí está la pelota está buena, está buena, está buena esas preguntas son bacanas tanta música que yo o que canción no cantarían nunca no barro barro porque yo tengo una y si la digo se me ofende voy a buscar un momentico aquí en mi spotify porque yo en estos días andaba con un tema y que yo tenía una canción favorita en el momento bueno párale bola no pero es así la cantamos nosotros marito o sea ahorita mismo hay una canción que me gusta mucho que se llama carita de ángel es de nosotros ese es un temazo pero mira hay una canción que la escuché con mi hijo la canción se llama thunder se llama trueno y me puse a traducir la letra de la canción y dije no joda ya sé porque a mi hijo le gusta mucho esta canción y terminé enamorado de la canción también hablaba de eso la canción habla de un de un joven que sentía que había nacido para algo especial en el oído y que ya él había descubierto que era alguien con propósito en la vida y que por eso se sentía como un trueno esa canción thunder yo escogería esa ¿y Keiner? tengo tantas menciones no te cuento thunder 1 thunder 2 o los thunder cats bueno ahora en estos días tengo una canción así bueno tengo porque bueno aparte voy a voy a aquí a tener una permisa no sé cuándo son los grados del colegio de los niños pero tengo una presentación especial ese día sé que si tocan los cats tocas tú solo porque ese día voy a cantar con mi hija y la canción estamos ensayándola todos los días a la de aqua no 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 se llama la gloria de dios ah ok me voy a cantar con mi hija en la ceremonia entonces la me comprometí para mí les voy a confesar yo siempre cuando mi esposa quedó embarazada las veces que quedó embarazada niño, 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 yo decía que tenía que tener un hijo para que cantara con ellos o sea yo y mi hija dijo papi yo voy a ser como tú y voy a cantar contigo y ya me comprometieron en el colegio y me necesitaron en el colegio bueno listo yo voy para esa mierda entonces esa canción sería esa canción oye, bacana brother gracias gracias por su tiempo al comienzo se lo di ¿quién paga? por la disponibilidad Ocarina Valentina y esa les paga ya en Barranquilla en el apartamento de allá en ¿en el azul? en el otro que mencionaste en el imperio perso gracias por su tiempo y por la disponibilidad eso es lo que yo más agradezco y bacano que hayan estado aquí bacano que nos hayan brindado esa oportunidad y brother algún consejo para todas esas personas que se están incursionando en la música o cualquier tipo de arte un mensajito que usted tenga para todas ellas hermano el mensaje es que a veces si las palabras suenan bonitos y uno decir no que sigan alejando que tal pero no es mentira o sea lo que pasa es que uno tiene que volverse consciente de esas palabras pero si hay que luchar con cojones paciencia hay que tener paciencia tiene que valer tres tiras lo que anden diciendo por ahí enfóquense en lo que tienen por dentro claro si creen en ustedes escúchense ustedes mismos cuando ustedes hacen lo que saben hacer el arte que tienen y se sienten felices con eso porque ahí hay algo ahí está la bendición entonces que le den con toda mi hermano ahí está el mensaje carita presentaciones presentaciones tiene presentaciones ahora vamos para vamos para lejos arbeláez cundinamarca espera guabatá santander y bueno vamos a una feria de bucaramanga aquí en vio para una fiesta privada vamos a tener un matrimonio lo que viene para cortar sí señor oiga que nos sigan en las redes sociales para que estén pillando esto lo que estamos haciendo pendientes no los voy a dejar por aquí tírense una un mosaquito ahí no sé o algo así sí no vamos a hacer lo que no hemos hecho en ningún programa no me estoy desquitando la de ahorita la del regalo una de mi papá una de cala y una de los caras hay que todo el mundo te quiera como novia en el barrio a ti es que te dan serenata todo el que te ve enseguida se enamora eres muy bella por eso a mí me mata que yo me voy a soñar a ese mundo que inventar me tocó a donde imaginariamente los dos ahí tenemos amores te veo y me siento como aquel que está muriendo de la dicha porque tiene al lado a la mujer que ama ay dile dile que yo la quiero dile que por ella me muero ay no 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 puedo no puedo porque yo la quiero también eso carita está pendiente suscribir a esta vaina comenta dale like y riega esto por todos lados así que vamos a despedir con un fuerte aplauso a los K Morales vamos oye dile a mi alguna vaina dos mil novecientos noventa que que hacía por Barranquilla alguna vaina cuando yo nací por allá pues el producto era allá usted que hace una prueba de N por este firme carita nos vemos en una proxima eso y y y y y y